En un compás de espera se mantienen padres de familias de la Escuela Primaria Vicente Guerrero, institución donde la Secretaría de Educación analiza la apertura de un segundo grupo del primer grado luego de que se detectara con el arranque oficial del ciclo escolar un salón con una matrícula saturada de los 60 educandos. El enlace de la SEC, Andrés Flota Castillo, ayer anunció que a las 9 de la mañana darían solución a la exigencia. No obstante, este día el supervisor de la zona escolar 007, Roger Ariel Burgos Sandoval, ratificó que llevaría más tiempo el análisis, aunque en esto no había plazo exacto. Pues vamos a esperar que las autoridades, nuestros superiores, nos den la anuencia de que pueda dividir ese grupo. Es necesario, pues ya contamos físicamente con los alumnos, sin embargo hay alumnos que están inscritos, están dispersados en otras escuelas, pero las escuelas también donde están dispersados ya tienen el supo saturado. Entonces existe la posibilidad de que sí se dé la división del grupo, pero eso no depende de nosotros. Las autoridades tienen que valorar si efectivamente se cuenta físicamente con los alumnos. No puedo darle tiempo, pero esperemos que hoy mismo tengamos respuesta favorable para que ya estén nosotros. Si no se puede contar con los docentes, nosotros busquemos por acá algunos maestros disponibles que sean idóneos para que ya puedan mandar la propuesta y puedan estar en el grupo. El docente regresó a la responsiva al enlace de la SEC, la respuesta luego de verificar las condiciones del aula, el mobiliario y el nuevo docente que estará frente al grupo. Los elementos que estamos aportando van a ayudar a que posiblemente se dé esta necesidad. No podemos garantizar ahorita el 100 porque ya el maestro Andrés, el enlace, está llevando esta necesidad y esperemos que nos dé respuesta pronto. Una vez que ya tengamos la autorización una que pueda dividirse ya por prevención, pues solicitamos también maestros al mismo tiempo. De no ser así, pues buscamos unas propuestas de maestros que cubran lo más pronto posible para tener esta necesidad. Ya cuando nos autoricen, pues ya aseguramos de que venga el maestro a trabajar con estos alumnos. Mientras tanto, habrá que esperar cuando se han llamado los pares de familia, en tanto los 60 educandos o alumnos del primer grado de primaria de la escuela Vicente Guerrero, siguen bajo la responsiva de un solo profesor y amontonados en un solo salón. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.